Familiares de un infante de Marina, quien se suicidó, denunciaron que el uniformado era víctima de maltrato y matoneo por parte de un superior. La infantería de Marina informó que el trágico hecho ya está en investigación. Desconcierto y tristeza embargan a la familia del infante de Marina, Arnold Andrés Sánchez, quien al parecer se quitó la vida en medio de un altercado con uno de sus compañeros, quien resultó herido de un disparo. Si él está recibiendo bullying, él tiene su cabeza llena, si usted aprieta, 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 explota. Mi hijo explotó, y de la peor manera. Se presentó un altercado entre dos infantes regulares, y pues un infante hizo unos disparos y pues hirió a otro infante. Cuando este infante pues cayó, el otro infante pues de una vez se suicidó con el fusil de él. El padre del uniformado denunció que su hijo era maltratado y víctima de matoneo por parte de uno de sus superiores. Me decía a la mamá que el cabo se la tenía montada, que le decía, caspa, llegó el novedoso. Era una porquería, que le hacía anotaciones en el folio de vida sin querer, porque él le daba la gana. Eso se ha hecho esta anotica en materia de investigación. La fiscalía pues en el mismo momento ayer, la fiscalía, con apoyo a la fiscalía y la SIJIN de San Onofre, se tomaron las declaraciones a los infantes y al suboficial de la patrulla, y también pues se le tomó las pruebas de balística. La Brigada de Infantería de Marina Nº 1, con sede en Corozal, explicó que el caso de intolerancia es materia de investigación. Desde Sincelejo, Francisco Marque, Noticias Caracol.